No sé si me estás grabando, no sé si me estás grabando, sacando botas. Es que nadie lo pela al padre civil. Mira. ¿Querés por allá? ¿Es por ahí? Sí. ¿Ah? ¡Ah, qué asco! ¿Es una que acabó? ¿A qué? No, pues uno no sacó ninguna. ¿Qué es? ¿Agua? ¿Agua? ¿Está ahí en el bar? Sí.